Un lunes cualquiera por la mañana ¿Supiste que fallece el jefe? Si, pero ¿quién se murió con él? ¿Por qué lo decís? No lo leíste en el obituario, ahí decía Y con él se fue un gran colaborador ¿Cómo lo decías? Con los de la oficina, con tu familia O con tus amigos Fusión Parade 2016 del 1 al 22 de abril Un divertido desfile de carras Fusión En San José, te lo podés perder Más información en www.centrofusión.com ¡Suscríbete al canal!